... Bien, estamos con Miguel Ángel Sorrondo, el presidente de Con los Mismos Colores. Bueno, Miguel Ángel, celebrando un título de las canteras, chiquilines formados en las canteras del Sub-18 en la noche de hoy. Sí, la verdad que sí, muchas gracias por la oportunidad que nos brindaba, ojito, de ponernos en contacto con nuestra parcialidad. Pero sí, es así, los gurises se han ido a un campeón en categoría Sub-18, que para nosotros es muy importante porque es el futuro del club, viste. De ahí van a salir los futuros defensores del club y, bueno, hay que darle la importancia que se merece, ¿verdad? ¿Y a eso apuesta con los mismos colores, a formarlos, a mantenerlos dentro de la institución? Por supuesto, estamos trabajando en eso, en darle todo lo que los gurises necesitan, ya sea la parte técnica, con preparado físico, tratar de que se formen lo mejor posible para que cuando entren a alternar en primera, el cambio no sea tan brusco, ¿verdad? Y eso es lo que deben de buscar la mayoría de las instituciones, no tener los jugadores propios, no salir después buscando jugadores para reforzar la institución. Si los podés formar acá, mismo dentro de la institución, mucho mejor. No, por supuesto. Hoy en día el cuadro que no trabaja en las inferiores es muy difícil, es muy difícil subsistir porque la verdad que se hace difícil. Entonces, teniendo buen semillero, vos siempre tenés donde echar mano, ¿verdad? Y con los mismos colores también tiene una cantidad de niños que juegan bavi de fútbol y la idea también es cuando dejan la categoría, ya también ficharlos por el club. Y por supuesto, por supuesto, esto es una cadena, arranca en el bavi, ahora ya está la categoría de la 2006, que ya es la que se viene, que también ya el año que viene ya arranca en su 15 y bueno, es una cadena, ¿verdad? Bueno, institucionalmente la institución no pudo lograr el objetivo de ascender a primera edición un sabor amargo, me imagino, para vos, Miguel Ángel, como presidente. Por supuesto que sí, la aspiración a nuestra era retomar la primera edición, ¿verdad? Pero así es el fútbol, no siempre se puede y bueno, hicimos todo lo posible, pero no se pudo. ¿Y esta cena cómo surge la posibilidad de homenajear a estos chiquilines? No, es simplemente porque es bueno darle valor, el valor que se merece, ¿verdad? Entonces para ellos es muy importante tener un reconocimiento, ahora les vamos a hacer entrega de un pergamino ahí, queda en el recuerdo de los guris y eso es bueno, para incentivar a que continúen, ¿verdad? Que vayan tomándole el gustito a la camiseta, también estar cerca del hincha, ya conociéndolo un poco, porque a pesar de la fría noche mucha gente se ha acercado a la cena hoy. No, por supuesto, la verdad que está preciosa la cena, la noche totalmente inhóspita, pero está, esto es así, hay que aceptarlo como viene, pero todo bien, por suerte, muy bien. Se viene el sub-15 ahora de la Villanar, también en Colombia y en Colombia tienen un poderoso plantel allí. Sí, hay muy buen material, sí, hay muy buen material, creo que ya hay algunos que no van a poder jugar porque los sacaron para la selección, pero está, los gurises van a poder seguir, van a poder trabajar igual y hay muy buen material y también vamos a aspirar a andar arriba, ¿verdad? En lo social no se descuida nada tampoco con los mismos colores, ¿no? Solo lo deportivo apuesta a lo social, vemos que está quedando muy lindo acá el salón, un cerramiento total. No, de a poco se va avanzando, todo cuesta mucho, se hace difícil, pero despacito se va a lejos, como dice el refrán. ¿Y la idea que se manejó en alguna oportunidad Miguel Ángel de traer, de vender el periodo de la sede, de venir y tener todo un complejo deportivo aquí en la zona de la Ruta 2, ¿qué hay de eso? No, lo que pasa es que eso es muy difícil porque eso sí tiene que ser apogado por esa amplia y todavía hay mucha gente que se resiste a ese cambio. Por ahora no tenemos más remedio que seguir avanzando paso a paso, ¿verdad? Ahora la próxima etapa es cerrar la cancha para de a poco lograr... ¿Té habilitada para la liga? Exactamente. Miguel, ¿y qué dicen los viejos hinchas con los mismos colores al respecto? ¿Cómo has sido recibido? Hace mucho que integrás comisiones de actividad, pero ahora como presidente. No, no, yo por suerte siempre he tenido un respaldo, ¿no? Siempre tratamos de... mi persona es así, yo siempre trato de unir, hay gente a veces... ¿Parrer para adentro? Exactamente, porque hay gente a veces que si no se hacen las cosas como ellos piensan, está todo mal y no así. O sea, vivimos en un país de democracia y en las instituciones también, y lo mismo. Si somos una comisión nueva integrante, bueno, todos tenemos que votar y el voto vale lo mismo, el de todos, y todos tienen que participar y tienen que ser así, y las mayorías mandan. Bueno, ¿y conformidad también del presidente del resto de la comisión directiva, de cómo va el trabajo del año? No, no, la verdad que hemos trabajado bastante bien, muy... Nosotros arrancamos mal porque arrancamos muy sobre la fecha, y ya teníamos... se venía el periodo de pase y todavía no habíamos terminado de conformar la directiva, entonces arrancamos, digamos, sin base, ya dimos mucha ventaja en el comienzo deportivamente y también institucionalmente, porque arrancamos tarde, esa fue la verdad. Bueno, Miguel Ángel, un placer. Nos conocemos desde muchos años, a las 6 hay que levantarse temprano, así que le voy a dejar la nota por acá. Y por supuesto, y ya aprovecho para mandar un mensaje a toda la sociedad, que sigan apoyándonos, este año vamos a tratar de hacer la asamblea más temprano, la vamos a hacer en noviembre, porque por reglamento hay que hacerla en diciembre o en enero, pero diciembre es un mes muy complicado, entonces vamos a tratar de hacerla en noviembre a la asamblea, para que las nuevas autoridades tengan el tiempo suficiente para armar todo el esquema, ¿verdad? Porque si no, la ve arrancada antes y se complica. Miguel Ángel, sos un hombre polifuncional, músico, te recuerdo como Escobero también, así que lindo recuerdo tengo de esa familia cuando en el viejo, la calle Florencio Sánchez. La verdad que sí, la verdad que tenemos para hacer un libro, de que arrancamos allá en la lancha con todas las andanzas, y después que venimos a Mercedes, todo lo que hemos pasado, ya sea en la fase laboral, en la fase musical, un montón de cosas, de vivencia, que la verdad que hay mucha tela para cortar. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, gracias, Oquito, y como siempre, la orden.